En este momento estamos finalizando nuestra capacitación en parque infantil con más de 40 chicos con los cuales nos hemos relacionado con temáticas de robótica y videojuegos en tanto a funcionamiento, construcción de robots y partes que componen robots. Por la parte de videojuegos estamos relacionándonos con la nueva tecnología que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos en hologramas. Es algo genial, algo que me gustaría, por ejemplo, llegar a crear un robot porque quiero innovar, quiero crear, quiero aprender con este proyecto. No tan solo la temática en su parte técnica, sino que hacemos dinámicas, pasamos un tiempo chévere, agradable en el que los chicos conocen a más amigos, conocen compañeros, hacen amistades y relaciones que les permitirán de cierta manera comprender las ideas que tienen otros personajes, otros individuos de la ciudad para que aporten a sus emprendimientos. Desde chiquitos los niños empiezan a desarrollar ideas que simplemente necesitan motivación para llevarse a cabo, eso es lo que brindamos aquí en Parque Sopasto. Que en esto podremos facilitar la vida de muchos humanos, además algunos hombres que tengan problemas podremos ayudarlos gracias a esta nueva tecnología. El taller a mí me está gustando mucho porque me ha gustado siempre la animación, todo lo de cine, la fotografía, el diseño, el dibujo, entonces como que me llama mucho la atención y me gustan ese tipo de talleres y esa confianza que llevan los profesores a los estudiantes y pues me parece excelente como el manejo que tienen los profesores. Les va sembrando esa semillita de que ellos pueden estudiar lo que nosotros pudimos estudiar y a lo que nos dedicamos y que es nuestra pasión. Como romper las costumbres que uno siempre tiene y mirar más a futuro. Lo que más me gustó fue lo de hacer el stop motion. A mí me llama mucho la atención el stop motion, yo a veces por las tardes con una aplicación también hago stop motion y me gusta todo sobre animaciones. Muchas gracias, gracias por hacer estos proyectos porque estos proyectos nos sirven para apoyar la vida de muchos y ayudarlos. Desearía que hubiera más proyectos como estos para ayudar al aprendizaje de estas áreas. Que sigan así y que sigan avanzando, que sigan como atrayendo a los niños, a los jóvenes, pues disfrutar de todo este ambiente, este ambiente futurista que tiene todo ParqueSoft. Me pareció muy genial la atención, me gustó mucho la forma de ser de ellos y aprendí mucho de los videojuegos, de la robótica, me pareció muy interesante y creo que a mí me empezó a llamar más la atención cuando yo llegué aquí y escuché lo que ellos nos enseñaron y nos decían. Entonces me tomó la atención y voy a seguir en esto, me gustó mucho. Un saludo y gracias al Ministerio TIC, muchas gracias. Samilleros de Ciencia, Tecnología e Innovación están dentro del marco del proyecto PASPE Vive Digital y lo que busca principalmente es inspirar y motivar a los niños y jóvenes de nuestra ciudad y también en la zona rural para que ellos participen de los talleres, de los espacios, de los lugares donde nosotros llevamos conocimiento, llevamos ciencia, llevamos a unos profesionales que están capacitados y que pueden compartir conocimientos sobre temas de mucho interés para la vida.